Bueno, referente al fin de semana se han implementado diversos operativos teniendo en cuenta que fue un fin de semana largo se hizo hincapié en el control interno de la ciudad más que nada con colaboración de personal de tránsito municipal y bueno, los resultados haciendo un balance fueron bastante ótimos hubo retenciones de vehículos, también hubo personas aprendidas por contravención, como también una persona detenida por un delito de amenaza calificada se está haciendo más que nada infracciones por ruido molesto alcoholemia y falta de documentación esos son los tres ítems más importantes que se ha visto este fin de semana ¿Han vuelto entonces los controles alcoholemia? Sí, 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 se está haciendo mucho hincapié en eso teniendo en cuenta que acá el horario de habilitación es hasta las 02.30 y más o menos en ese horario ya se empieza a hacer el hincapié en esos controles por ahora se está haciendo eso, se está manejando en cuanto con la mesa coordinadora acá alguna ampliación, eso se va a ir en el transcurso del tiempo pero ya se está hablando alguna posibilidad también de los controles de ingreso a la ciudad a ver cómo se va a continuar con respecto a eso yo creo que estamos haciendo, como lo vuelvo a repetir el control de... tenemos que basarnos en la parte interna de la ciudad y el control más que nada que cumplan las pautas de protocolos en cuanto a... haciendo referencia a los comercios en cuanto al distanciamiento, las medidas de higiene y todo eso que eso lo hace la parte de inversión con colaboración de la policía y después con respecto a los controles de tránsito de los lugares públicos y el cumplimiento del horario de finalización de la habilitación Sí, hubo un detenido por contravención primeramente el día sábado y el sábado durante el día hubo una persona detenida por un delito de amenaza calificada, por el vínculo bueno, esa persona ya está en libertad fue puesta en libertad con las medidas de restricciones que amerita el caso Bien, ¿y quién habría radicado la denuncia de esta persona? ¿Ajustamente la víctima? Sí, la víctima que sería la expareja de esta persona Bien Hubo amenazas, agresiones no hubo hubo amenazas ya sea psicológicas como también intentos de... con el arma que fue secuestrada en el lugar un arma blanca Bien, bueno, un arma blanca entonces fue secuestrada también Sí, un arma blanca que fue la... el elemento utilizado para amenazar a la víctima No, yo quiero resaltar por ahí haciendo mucho hincapié en que los jóvenes sigan respetando las... las pautas que se le están dando para fin de así obtener más habilitaciones a futuro que respetando ahora se puede a futuro conseguir mucho más de lo que están logrando hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!